Hola, muy buenas tardes. Estamos en un noticiero en vivo en YouTube. ¿Podría hacerles una pregunta? Muchas gracias. Esa es su opinión acerca de estos casi cinco años de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué opina? De lo que está haciendo, está bien. ¿Cómo ha manejado el país? ¿Cómo ve el país? Sí, estamos, bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Está muy bien. No sé a quién, compañeros, si quiero opinar. ¿El señor qué opina? Pues está bien, como dice el compañero, aquí el amigo. Está trabajando muy bien el presidente. Oigan, y ahora que ya se va y que empiezan a sonar personajes que pueden, pues ahora sucederlo, como Adán Augusto, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, ¿ya tienen alguna favorita o favorito? Pues ahorita no tenemos ningún favorito. Pues estamos con Morena. Y pues a ver quién sale más ganador de las encuestas que se están haciendo. Y la votación que tenga el que salga adelante, pues ahí vamos a ir, con el que salga adelante, con los votos de Morena. Y pues ahí vamos a ir los compañeros. ¿Y usted, señor, ya tiene alguna favorita o favorito? Pues yo estoy después también con Morena, el que salga mejor y ahí estamos con él. ¿Quién salga? Sí, exactamente. Pero todavía no se inclina por ninguno. Todavía no estamos en eso. Bien, muchas gracias, qué amables, ¿eh? Hasta luego. Oigan, ¿este arbolito de qué es? ¿Este es almendra? ¿De almendra? ¿De almendra? ¿De almendra? ¿Qué está? A ver, ¿qué está? Almendra, miren. Al bolito de almendra, ¿qué tal? ¿Y esa ya está lista, no va? Sí, esa ya está, está madura. Madura. Me la voy a llevar. Ahí sacan la semilla de la almendra. Ah, ok. Ya ves que venden semilla de almendra y sacan la semilla de almendra. Todavía le falta un poquito de madura y se come, se puede comer así, así, amargoncito, así, con grito, eso. Y además da buena sombra. Eso sí, y también da mucha basura. También mucha basura, miren. Sí, bastante. A ver, pues me llevo ese entonces, ¿también me la va a regalar? Sí, sí. Gracias, que estén muy bien. Vamos para acá.